La tercera y cuarta fecha de la semifinal del concurso Solo Rock 99 llegó a su etapa final con la presentación de las ocho últimas bandas. El día miércoles inició la noche el grupo A Seis Pasos con la canción Quédate. Estén atentos porque al final del concurso diremos las cinco agrupaciones que pasan a la final. El día miércoles inició la noche el grupo A Seis Pasos con la canción Quédate. La agrupación Kratos también participó en esta fecha con la canción Amistad de Uma. La agrupación Kratos también participó en esta fecha con la canción Amistad de Uma. El día miércoles inició la noche el grupo A Seis Pasos con la canción Amistad de Uma. Con la canción Pensamientos, el grupo bajo receta médica se mostró muy bien en la semifinal del concurso Solo Rock 99. Con la canción Pensamientos, el grupo bajo receta médica se mostró muy bien en la semifinal del concurso Solo Rock 99. La agrupación Paz Interior fue la siguiente banda en hacerse presente en esta semifinal con la canción Oscuro Silencio. La agrupación Paz Interior fue la siguiente banda en hacerse presente en esta semifinal del concurso Solo Rock 99. La agrupación Paz Interior fue la siguiente banda en hacerse presente en esta semifinal del concurso Solo Rock 99. La agrupación Paz Interior fue la siguiente banda en hacerse presente en esta semifinal del concurso Solo Rock 99. La agrupación Paz Interior fue la siguiente banda en hacerse presente en esta semifinal del concurso Solo Rock 99. La agrupación Paz Interior fue la siguiente banda en hacerse presente en esta semifinal del concurso Solo Rock 99. La agrupación Paz Interior fue la siguiente banda en hacerse presente en esta semifinal del concurso Solo Rock 99. La agrupación Paz Interior fue la siguiente banda en hacerse presente en esta semifinal del concurso Solo Rock 99. La agrupación arcana, con un fuerte estilo de rock, participó con la canción Macho. La agrupación arcana, con un fuerte estilo de rock, participó con la canción Macho. La agrupación arcana, con un fuerte estilo de rock, participó con la canción Macho. La agrupación arcana, con un fuerte estilo de rock, participó con la canción Macho. La agrupación arcana, con un fuerte estilo de rock, participó con la canción Macho. La agrupación arcana, con un fuerte estilo de rock, participó con la canción Macho. Desde Tacna, la agrupación Extremo Sur nos obsequió el tema Poder, demostrando una gran calidad con el manejo de los instrumentos y la voz. A continuación daremos los cinco finalistas del concurso Solo Rock 99. Hola amigos de Magazine, buenas tardes. Ahora nos encontramos con Mauricio Chou, organizador del concurso Solo Rock 99, al igual que el año pasado en el concurso Hamilton Rock 98. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Alfonso, un saludo para toda la gente que ha probado Magazine. Ahora nos encontramos en las fechas semifinales del concurso. Estamos esperando las... Bueno, pronto vamos a ver el resultado de quienes pasan a la final. Voy a dar un poquito, comentar cómo ha sido este concurso. El concurso se dio inicio el 5 de agosto de este año. Han participado aproximadamente 54 bandas de rock, de todos los estilos, de las cuales han pasado 16 a la semifinal. Y de estas 16 bandas, solamente 5 pasan a la final. Y bueno, comentarle que ha sido un poquito duro ver, calificar quiénes son las que pasan a la final, sobre todo porque, bueno, de las 16 bandas todas son muy buenas en lo que era su estilo. Y bueno, lo que todos están esperando es saber quiénes son las bandas que pasan a la final. Los grupos son Etiqueta Negra, Larga Distancia, A 6 Pasos, Inconsciente Colectivo, y el grupo Extremo Sur de Tacna. Son los grupos que han alcanzado el mayor puntaje en este concurso. Dime, Mauricio, un poquito, explícanos en qué van a consistir los premios para el grupo ganador de la final. Y a la vez también explícanos un poquito cómo lo estás difundiendo también a través de radio, creo que por el programa Esquizofrenia, si no me equivoco, explícanos algo de eso. Sí, los premios para el primer puesto son dos grabaciones. Esto es gracias al estudio de grabación El Techo. Y dos meses de sale de ensayo, esto es gracias a Devaric Sonidos, que es un estudio de sale de ensayo. También es como premio una guitarra marca Fender, Electrocaster, para el primer puesto. Para el segundo puesto es la grabación de un tema propio, también por el estudio de grabación El Techo. Y un mes de sale de ensayo por Devaric Sonidos. Vaya que hay diferentes premios para, no solamente para el primero, segundo, tercer grupo, sino también hay premios individuales para la mejor voz, la mejor guitarra, el mejor bajo, la mejor batería, ¿no? Y bueno, lo que me habías preguntado hace rato, sí. Nosotros tenemos un programa de radio que se llama Esquizofrenia, que sale de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y básicamente es un programa de rock nacional, donde difundimos todo tipo de música, básicamente rock nacional. Esto es vía Radio Caena 1200 AM. ¿Qué es lo que nos espera para el 7 de octubre? La gran final, la gran final de este concurso, solo rock 99. Tengo entendido que van a venir grupos invitados, explícanos algo de eso. ¿Y qué nos espera para el 2000 o de repente para finales del 99? De repente, me estás explicando de un festival, explícanos un poquito del festival y si va a existir otro solo rock 2000. Bueno, el 7 de octubre es la final del concurso. Como grupos invitados está Radio Criminal, es un grupo que tiene bastante trayectoria en la música. También el grupo Psicosis, un grupo muy longevo, grupo que toca desde el año 87, si no me equivoco. Y bueno, aparte de esos grupos invitados, van a tocar los 5 grupos finalistas de este concurso, ¿no? Mauricio, para los grupos que han participado y a la vez, para el público que ve el programa Magazine, ¿puedes volver a repetirnos los grupos que están pasando la final, que se va a realizar el día 7 de octubre? Los grupos son Larga Distancia, Extremo Sur de Tacna, el grupo Seis Pasos, Inconsciente Colectivo, y el otro grupo es Etiqueta Negra. Y bueno, fue Mauricio Ochoa, organizador del evento Solo Rock 99, al igual que el Hamilton Rock 98, así que próximamente nos estaremos viendo. Muchas gracias.